Buenos días, un saludo para los santuareños, mi nombre es Jonathan Giraldo, soy practicante de Stun, queremos invitarlos este domingo 23 de abril desde las 10 de la mañana a un evento que vamos a realizar en el Coliseo Las Palmas de Stun, que lo patrocina Stun Kaos 19, donde tenemos el almacén en Apia Rizaralda, este evento se originó por tanto joven que le gusta el deporte, esto es un deporte donde debemos apoyarlo, lo que es las motos y las bicicletas, gracias a la colaboración del doctor Everardo Ochoa, Secretaría de Gobierno Amparo Restrepo, que nos apoya, apoya el deporte, quiere ver triunfar los jóvenes de santuario, es un deporte que debemos apoyar también la comunidad, para que estos jóvenes se dediquen a algo y tengan en que entretenerse ya, porque con esto logramos que estos jóvenes sean alguien en la vida también, es un deporte que todos tenemos que tener en cuenta, que es de alto rendimiento y es delicado, porque se exige mucha concentración, entonces queremos que nos apoyen este domingo 23 en el Coliseo Las Palmas. En tal evento contamos con pilotos experimentados que nos acompañan desde Cali, desde Medellín, Manizales, Pereira y obviamente de acá de Santuario a Pía, pueblos vecinos que se quieren vincular a este deporte. La entrada es un aporte de 5 mil pesos, porque con esto vamos a la premiación del campeonato como tal, para que los jóvenes se motiven y practiquen más este deporte. Los esperamos desde las 10 hasta las 6 de la tarde donde vamos a tener este lindo deporte. Con este evento logramos que la seguridad sea activa. Tenemos presencia de Cruz Roja, de Defensa Civil, bomberos, Policía Nacional y la logística del evento. Se le recomienda a los participantes traer toda la protección necesaria para este evento. Obviamente toca tener sus pólizas y invitamos pues para que estén en organización familiar, estén allá presentes viendo este evento, porque es primera vez que se va a hacer acá en Santuario Rizaralda y como vuelvo y repito, gracias a la administración municipal por darnos el apoyo y la entrada al municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!